Compañeras y compañeros, hoy venimos a discutir o hablar acerca de la glosa del quinto informe de gobierno en materia de política interior, pero la realidad es que venimos a contrastar una visión de gobierno que dista mucho de la realidad que hoy vivimos. Desde Palacio Nacional todos los días se destinan horas y horas a hablar, pero no le destinan ni una sola hora a escuchar, por eso las necesidades de la gente no son atendidas en este país, sino por el contrario. De manera sistemática este gobierno ha demostrado su incapacidad para discutir y debatir con quienes disentimos de su proyecto de nación. En este gobierno quien piense de manera distinta no merece ser escuchado, se le critica, se le ataca, se le calumnia, pero nunca se le toma en consideración. Créanme que yo no vengo aquí a hablar mal del gobierno ni mucho menos de sus programas sociales, porque no tengan duda que sé que tienen una vocación noble y a lo mejor de justicia social, pero yo no puedo estar en contra de que a los adultos mayores se les dé el doble de apoyo. Ojalá les den diez veces más de lo que estoy en contra, es que ya no se les den los medicamentos. Yo no puedo estar en contra de que a los jóvenes de preparatoria se les dé un apoyo. Lo que estoy en contra es que ese dinero no se utilice para lo que realmente se necesita, que es ahorrar para invertir en su educación superior. Yo no puedo estar en contra de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Lo que estoy en contra es que este programa que quería generar una experiencia laboral sólo se haya destinado para ponerse de acuerdo entre el empleado y el empleador y dividirse este recurso. Pero yo les hago una pregunta, ¿por qué mejor no darle recurso a estos jóvenes para que aprendan el oficio familiar, que aprendan del campo, la agricultura, la ganadería? Solamente por mencionar algunos. No puedo estar en contra de las obras de infraestructura de este país, de lo que estoy en contra es que se hagan con ocurrencias, que no tengan planeación y que por lo mismo nos estén costando más del triple de lo que prometieron. Pero lo que sí estoy en contra es que no se reconozca lo que estamos viviendo, estoy en contra de que cada mañana se diga que vamos muy bien. Hoy pudimos ver en todos los diarios de circulación nacional una crisis migratoria en nuestras fronteras, un problema más que se desborda día a día. No hay respeto a los derechos humanos, la violencia ha permeado en todo el tejido social y de la libertad de expresión mejor ni hablamos. Los problemas en este país sobran. En este país que nos dibujan cada mañana la delincuencia está desbordada. En este país no existe atención médica y no existen medicamentos. En este país se viola la ley todos los días. En este país se volvieron prioritarios las campañas políticas y no gobernar. En este país tenemos nueve de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. En este país no se escucha a los indígenas, en este país no se escucha a los inventialistas, en este país se tienen abandono al campo y a los sectores primarios. En este país, tristemente, ni pensar en la gobernabilidad, porque lo único que tenemos es autoritarismo y represión política. Ya basta, compañeras y compañeros, ya basta de funcionarios corruptos y gobiernos ineficientes, ya basta de gobernar con impulsos, ya basta de tanto cinismo y de mentiras. Ya llevan cinco años con esta narrativa, les falta uno y amenazan con estar seis años más. ¿Acaso no les bastó? ¿Acaso quieren seguir haciéndole daño a México? Por eso nosotros, el Movimiento Ciudadano, creemos que un México distinto es posible, un México donde se respete la ley, donde se escucha a todas y a todos los ciudadanos, donde no reine la soberbia y mucho menos los egos, en donde desde la humildad se pueda construir un país más próspero. Pero para todo esto es necesario que abramos los ojos. Este no es el México que soñamos, este no es el México que nos prometieron. Nos prometieron un sueño y desgraciadamente nos dieron una pesadilla. Es momento que despertemos, nunca es tarde para recapacitar, es de humanos equivocarse, pero es de valiente reconocerlos. Créanme, México es mucho más que diferencias políticas e ideológicas. México es arte, cultura, tradición, gastronomía, turismo, pesca, campo, hombres y mujeres trabajadoras, es inspiración, solidaridad, niños y niños con sueños, pero mexicanos que aman profundamente a su país y con ganas de recuperar un México próspero y con paz. Amigas y amigos, México, México lo es todo. México nos necesita y nosotros necesitamos a nuestro México. Muchísimas gracias.